Su presentador de noticias ha regresado. En esta ocasión traigo unas noticias de los fangames de FNAF, bueno comencemos. Hace poco, FNAF Revelations reveló un soundtrack del juego. Pero este soundtrack está en modo beta, les dejaré el link de la página del juego en la descripción. Ahora analizaremos los nuevos Teacers. En el primer Teacers vemos, lo que será el menú del juego, en el segundo Teacers vemos a Freak Show Baby, que tiene una frase, el show está a punto de empezar, al parecer creo que Baby, en este juego, será la antagonista, también se revelaron algunos modelos de los personajes que está viendo en pantalla. Este fan game saldrá a partir del 2018, les dejaré el link del juego en la descripción. Tenemos nueva información del fan game. Terror in the marionex circus 2, primero analizaremos el nuevo Teacers. En este nuevo Teacers vemos, a un nuevo animatrónico y con la frase, mira que voy a romper las cámaras. Seguramente este nuevo animatrónico, tendrá una jugabilidad, en el cual no hay que dejar que rompa las cámaras. También se ha anunciado que la demo del juego saldrá a partir de finales de septiembre. O más tardará comienzos de octubre. También tendremos una versión para Android, cuando el juego esté al 100%. Yo ya espero la demo. ¡Gracias! 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 Link del juego en la descripción. En otras informaciones. Tenemos un nuevo fan game. El fan game se llama, Eddie. Ahora leeremos la descripción del juego. Después de los hechos de Circus Baby Pizza World una pequeña empresa quiere salir a un frente con este nuevo lugar que algo extraño y horrible años y tienes que descubrir los secretos de esa empresa. Ahora analizaremos el nuevo teaser. En este nuevo teaser vemos a una especie de Spring Bonnie, parecido a los animatrónicos de The Joy of Creation Reborn. Y con una frase, bienvenido a las pesadillas. Les dejaré el link del juego en la descripción, ahora escucharemos el soundtrack del juego. Tenemos un nuevo teaser. Del fan game My Last Devil Die, creado por el youtuber Fred Dremur. En este nuevo teaser se puede ver a todos los animatrónicos del juego. Y detrás está la ciudad de México donde hace unos días se celebró la independencia de México. Fuerza México, no se rindan, los estaré apoyando. Link del fan game en la descripción. Y eso sería todo por el momento. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Para más de este tipo de videos. Nos veremos después.